Debido al descenso de las temperaturas en la entidad, el delegado de la Secretaría de Desarrollo Social, Sede Sol, en Chiapas, Eduardo Francisco Centeno Núñez, entregó cobertores a la Organización Movimiento Campesino y Obrero del Estado de Chiapas, para beneficiar a familias vulnerables del municipio de Las Margaritas. El titular de la Sede Sol entregó los cobertores a Florinda Santís Santís y Antonio Jiménez Pérez, representantes de la organización, y que van a beneficiar a 500 familias de diversas localidades, dando prioridad a los niños y a los adultos mayores. Los cobertores que estamos entregando a las familias vulnerables son debido a las bajas temperaturas que se han presentado en los últimos días en la entidad y son en beneficio de quienes menos tienen y más lo necesitan. El delegado de la Sede Sol afirmó que en los próximos días se distribuirán más cobertores, sobre todo en las regiones altos y sierra de Chiapas.